Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal, segunda etapa, segundo capítulo de esta Vuelta a España que estamos disputando con Mikel Landa. Después de ayer perder 45 segundos en la crono inicial, vamos a afrontar esta etapa llana. El líder es Roglic, igual que en la Vuelta Real, porque ayer ganó nuestra crono y la crono real de Burgos de esa primera jornada de la Vuelta a España. De hecho, el Landa Real perdió 39 segundos, me parece, en la crono, en la nuestra, perdimos 45, o sea, casi casi muy parecido. Ahora hablamos de lo que ha pasado en la segunda etapa de hoy, con victoria para el corredor de Alpesin Fénix, Jasper Philipsen. Ha habido una caída poco antes del final y os voy a mostrar a la derecha el perfil de esta etapa llana, sin mucha historia, no tenía ninguna dificultad montañosa. En nuestra general Roglic es líder, apenas 7 segundos se separan de Luis León Sánchez, Oliveira tercero, Van Barle cuarto, Ludwigsson es el quinto, el mejor de los nuestros, Stratnik, que perdió 15 segundos en el prólogo, en la crono inicial. Así que vamos ya con la segunda etapa con Mikel Landa. Vale, pues creo que voy a ir parando por aquí, quedan 30 kilómetros, si son 30 kilómetros llanos, puede ser una buena distancia. Y por delante tenemos ahí a Simons, Catafor y Gamper, he intentado meter en la fuga a Arashiro, pero el pobre, bueno, ha estado muy poquito tiempo, no ha aguantado mucho y ya ha sido absorbido por el pelotón hace unos cuantos kilómetros. Tenemos ahora mismo a Tratnik ahí con nosotros, protegiéndonos en la etapa real, como os decía, victoria de Philipsen. Segundo ha sido Jacobs en el corredor de Keunin Quick-Step, el Sprinter, recuperado ya de esa caída en el Tour de Polonia ante Grone Wägen. Y que bueno, ha sido bastante justita la llegada, lo peor la caída a 4 kilómetros y algo del final, donde ahora, bueno, ahora os cuento que ha habido algún afectado importante. En la general no ha habido cambios, Roglic primero, Aramburu segundo, después de la buena crono de ayer de Alex Aramburu, Michael Mathius tercero. Y luego, bueno, en esa caída, insisto, a 4 kilómetros y pico, por tanto, se contaban las diferencias, si llega a ser a menos de 3, no, pero al ser a más de 4 kilómetros, sí que se contaban diferencias. Y por ejemplo, Adam Yates ha perdido algo más de 30 segundos, aunque es verdad que, bueno, Adam Yates, pues no va a pelear por la general, porque tiene a Bernal y tiene a Carapaz. Pero bueno, es uno de los corredores importantes de la carrera. David de la Cruz ha perdido también algo, un minuto y pico, creo. Y, por ejemplo, Schachmann ha perdido más de 2 minutos, el corredor alemán de Bora, que pues siempre es un candidato a hacer un top 10, top 5 incluso, y ha perdido tiempo. Hugh Carthy también se ha dejado, creo que han sido 38 segundos, entiendo que por esa caída, sobre todo en la caída se veían afectados a corredores de Bora, pero bueno, pues probablemente haya habido alguno más. Y Hugh Carthy, el coronel de Education First, el británico, que fue la revelación de la pasada Vuelta a España, pues ha perdido más de medio minuto. Y bueno, pues eso sí que puede ser problemático para él, ¿no? De cara a la general, empezar ya en esta segunda etapa con más de medio minuto perdido. Vale. Vamos con la tercera persona, que sé que a muchos os gusta, rodeado por nuestros compañeros de Bahrein, Victorious. Por cierto, no lo comenté ayer, ¿qué os parece el maillot de Bahrein para la vuelta? Yo intento que no pueden llevar este, que tenemos en el juego, porque se confunde con el maillot rojo, el de líder, pero es que es horroroso, ¿no? No sé, de estas variantes de los maillots, que hacen específicamente para alguna vuelta, tipo el que llevó Education First con el pato el año pasado a Giro, o este de Bahrein McLaren, así como con un logo raro, con colores ahí que parece que están como medio tambaleándose y nerviosos, con una combinación ahí muy rara y luego con zonas negras, rojas, un poco raro. A mí personalmente no me gusta, no sé qué os parece a vosotros, pero bueno, entiendo que además la organización les exige que cambien el maillot, al menos los colores predominantes, pero no sé, estos maillots alternativos, bueno, es el que he puesto en la miniatura, ¿no? Con Mike Atlanta, a mí personalmente me gusta bastante poco, pero bueno, no es más que el maillot, tampoco tiene mucha más importancia. Un minutillo, por cierto, no saca el trío de fugados, ya va bajando la diferencia, no hay nadie especialmente peligroso para la general, entiendo que ahora, bueno, pues probablemente ni Jumbo Bisma tire para mantener el maillot rojo con Roglic, sino que los equipos de los sprinters, como por ejemplo Emirates para Molano, veo aquí Franse de Gé para Arnaud de Mar, que probablemente sea el sprinter de más nivel que hay en esta vuelta. Seguramente, aunque es verdad que este año no han llegado a alcanzar el punto de forma, uy, que me salgo, el punto de forma que alcanzó el año pasado en el giro, con aquel póker de victorias, pero vamos a ver cómo está el sprinter francés, que lo estoy además en la previa con Mr. Junior, se me olvidó comentarlo, entre los sprinters, Michael Matthews, Philipsen y también está Demar. El líder corría peligro, pero está de nuevo en cabeza. Claro, evidentemente las diferencias en el prólogo no fueron muchas. Perdí 45 segundos, no hice un prólogo desastroso, la verdad es que me faltó recuperar algo más de sprint para el final, para ir un poco más a tope, pero bueno, pues las stats de prólogo y crono de Miquel Landa son las que son, o sea, tampoco se puede hacer mucho más y de hecho, como os decía antes, hicimos prácticamente la misma crono que en la realidad. Nosotros perdimos 45 segundos y Miquel Landa 39 en la crono de ayer de Burgos, bonita por cierto, con esa subida al alto del castillo, muy chula. Y hoy, bueno, afortunadamente, Miquel Landa, también el resto de gente importante, españoles, colombianos o Carpaz, ecuatoriano, han esquivado esa caída a 4 kilómetros y pico del final, que insisto, ha afectado sobre todo a gente de Bora y a Hugh Carthy, a Shagman. De hecho, el único así de top 10 al que ha afectado gravemente ha sido a Shagman, con 2 minutos y medio perdidos, que eso sí que es un palo gordo en la segunda jornada. 11 kilómetros y medio para el final. Y la fuga está destinada a ser absorbida por el pelotón. Vamos a hacer reparto de geles azules. Y a ver si puedo mandar a alguien ahora por delante. A ver si justo cuando cacemos a la fuga, a ver si se relaja un poco el pelotón, aunque ya están todos puestos en modo acelerar para el sprint, para ir colocando y tal. Pero, bueno, vamos a ver si tenemos alguna oportunidad. Tenemos a Tratnik, así como único rodador, especialista en el llano, yo creo. Ahora Shiro, creo que es el único especialista en media montaña. Y el resto son escaladores todos. Es verdad que, bueno, para las etapas, cuidado que me salgo, vaya bandazo tengo que dar para no salirme. Para las etapas de alta montaña, tenemos un equipo de un nivel medio-alto. Es verdad, bueno, Caruso, yo supongo, Goat Pulse, nos pueden echar un buen cable. Pero el resto, bueno, pues, Ginomather, Padun, también nos los califican como de alta montaña. Lo que asiste el juego, bueno, pues tienen un nivel un poco inferior, ¿no? Que Caruso y Goat Pulse, por ejemplo. Vamos a ver qué podemos hacer en esta Vuelta a España. Porque hay que empezar a recuperar tiempo ya mismo con Miquel Landa, ¿eh? Probablemente aparte, hoy no, llegada en llano. A no ser que haya algún corte en el pelotón y va a ser muy difícil. Pero a partir de mañana, ya en llegada en alto puerto de primera, pico en blanco. Tenemos que intentar, si no estar con los mejores, perder el mínimo tiempo posible. Intentar arañar algún segundito en meta. Va a ser complicado aguantar la comba a Carapaz, a Bernal, a Roglic, bueno, ya sabéis. Cinco kilómetros para el final. Tratnik, es que encima está mal de forma Tratnik, está pésimo de hecho. El único especialista en llano que a lo mejor le podría mandar por aquí. Pero es que está muy mal de forma, no va a servir de mucho. Sabéis que al tener forma pésima, pues también le quitan puntos de stats. Creo que son dos, ¿no? En cada stat. Si no recuerdo mal. Vale, curva izquierda es 90 grados. Estamos en la parte alta del pelotón, ¿eh? Que no quiero tonterías. Podemos intentar mandar a alguien a atacar así. 2,7. Quizás es un poquito tarde ya. Para que ataque y que recupere gel azul. No sé. O sea, gel rojo. Vamos a ver si Gino Mother puede hacer algo. No es su terreno, pero es que, bueno, Tratnik está muy mal. De forma. Y que me salgo. Casi, casi. Un kilómetro y medio para el final. Y Mader, Gino Mother, que no. Que no. No debía estar bien colocado. Mira. Bueno, vamos a hacer una buena curva aquí. Nos metemos por el interior. Buena curva. A ver si podemos sorprender de alguna manera. Para pillar algún segundito de bonificación. No. He sido muy optimista ya, pero bueno. Esa curva me ha dado ahí moral. Llegamos. Bueno, pues el ganador ha sido un Intermarché. Guantigo, a ver. Guantigo, a ver. ¿Quién ha sido? Minali. Vaya, vaya, vaya. O sea, se ha sobrepuesto. Y se ha impuesto a gente como Philipsen. Como Demar. Como Michael Matthews. Vaya, vaya. Entiendo que debido a la curva. Esa curva tenía que ser decisiva. ¿No? Para la colocación de los sprinters. Bueno, pues Roglic. ¿Qué mantiene? Es un Mayotte rojo. Aquí, bueno. No eran previsibles sorpresas. Por cierto, ayer dije que el Mayotte no estaba actualizado. Sí que está actualizado. Era durante los últimos años que llevábamos, me parece, el Mayotte del año 18. Quiero recordar. Lo llevábamos durante el 19 y el 20 también. Pero ahora sí que este Mayotte sí que pone vuelta 21. Y es, bueno, pues además. Todos los del conjunto de Mayotte. Están actualizados de patrocinadores. De forma y tal. Bueno, aquí Skoda. Mayotte verde. Es raro porque aquí en el podio no sale el cuadradito en el pecho del equipo del ciclista en cuestión. Aquí, por ejemplo, pues tendría que salir Bora. En este Mayotte. Este, por ejemplo, está patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado. Sí, ahí está. Tendría que salir ahí. Bueno, en el medio no sale. En carrera luego sí sale. Pero aquí en el podio no. Gamper. Líder de la montaña. Y solo queda ya el líder de los jóvenes. Que siendo un Ineos, pues probablemente sea Bernal, ¿no? No recuerdo ayer en la cronosis con Bernal. Ahí está Bernal. Patrocinado por Feniner Energía. Vale, pues estamos aquí en los tiempos ya. Minali Phillips en segundo. Mateo Trentin tercero. Jacobsen ha sido sexto. Michael Matthews décimo. Venturini. Nuestro amigo Venturini un décimo. Y no está por aquí de mar. Vaya. Bueno, pues no se ha metido ni entre los diez primeros. Arnaud de mar. Décimo segundo. Mira, nosotros décimo terceros. Justo detrás de de mar. Roglic décimo quinto. Pizcock también le veo por ahí. Bernal décimo octavo. Vale, pues aquí estaba. Y estaba a tope de forma de mar, ¿eh? No se ha podido meter ni entre los diez primeros. Bueno, la curva entiendo a derechas ahí antes del final. Ha sido decisiva. Esta es la general. Seguimos con Landa a 45 segundos. Stratnik es el mejor de nuestro equipo. Y bueno, pues poco más. Vamos a repasar el resto de clasificaciones. Aquí estamos puestos 77. Hemos ganado un puestecillo. Me parece que ha sido. 45 segundos. Y bueno, pues mañana etapa interesante, evidentemente. Primer final en alto. Camper ha sido el líder de la montaña. Es Minali por puntos. Gracias a la victoria. Bernal lidera jóvenes. Por equipos Astana. Estamos quintos con Bahrein. Y aquí los de la escapada. Así que si os ha gustado esta segunda etapa de la vuelta del landismo. Con Mikel Landa. Machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.